Yo me gozo en lunes, yo me gozo en arde, yo me gozo en viernes Yo me gozo en jueves, yo me gozo en viernes, sábado también Al llegar domingo sigo con el vos ¿Sabes por qué? Porque tengo a querido que me mande a mí De gozarme de él Un Cristo vivo puede más que el diablo Puede más que todo Si te sientes triste, si te sientes solo Da Jesucristo que estará feliz Un Cristo vivo puede más que el diablo Puede más que todo Si te sientes triste, si te sientes solo Da Jesucristo que estará feliz Qué bueno es el Señor Que me ha dado la vida ¡Claro que sí! Qué bueno es el Señor Que me deja vivir Qué bueno es el Señor Alaba al Señor esta carne Que me ha dado toda mi vida Que me ha dado toda mi vida Qué bueno es el Señor Que me deja vivir En esta tarde la gloria es para él Para él Para él En esta tarde la gloria es para él Ahora es por repetida Para él Vamos iglesia Para él Para él En esta tarde la gloria es para él Ahora es por repetida Ahora es por repetida Es para él Es para él Es para él En esta tarde la gloria es para él Ahora es por repetida Ahora es por repetida Cristo rompe la cadera Cristo rompe la cadera Cristo rompe la cadera Y nos da Cristo rompe la cadera Cristo rompe la cadera Cristo rompe la cadera Y nos da Cristo rompe vamos a ver La cadera Y yo rompe la cadera Y yo rompe la cadera Y nos da Yo estaba Pablo y Sina Metidos allá en la cárcel Y a la medianoche ¿Sabes qué pasó? Comenzaron a cantar Y los presos Les oía Y la cárcel Se estremecía Y al momento Menos esperado La cadera Se descae Y al momento Menos esperado La cadera Se descae Las cadenas Se descae Las cadenas Se descae De las manos Y de los pies Las cadenas Se descae Las cadenas Se descae De las manos Y de los pies Yo vine a romper cadera En el nombre de Jesús Yo vine a romper caderas, es que el nombre de Jesús Hoy se rompen las caderas, es que el nombre de Jesús Hoy se rompen las caderas, es que el nombre de Jesús Hoy se rompen las caderas, es que el nombre de Jesús Hoy se rompen las caderas, es que el nombre de Jesús Libre soy para cantar, libre soy para lavar Libre soy para cantar, libre soy para lavar Alaba la gloria de Dios Alaba la gloria de Dios Alaba la gloria de Dios Alaba la amada hermano Alaba la gloria de Dios Alaba la gloria de Dios Alaba la gloria de Dios Los demonios no soportan El poder de Nazareno Los demonios no soportan El poder de Nazareno Se va, que se va Fuera, que se va Fuera, que se va Fuera, que se va Enfermedad, que se va Todo tumor, que se va La sinceridad, que se va Toda miseria, que se va Todo problema, que se va Fuera, que se va La sangre de Dios Quienes poder Quienes poder Quienes poder ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es poder? Y llénate de ilusión, y llénate, llénate más El diablo quería apagar el fuego que hay en ti Mentira de Satanás, todavía te queda fuego Mentira de Satanás, todavía te queda fuego Todavía te queda fuego Todavía te queda fuego Todavía te queda fuego Hay poder de Dios Hay poder de Dios Hay poder para sanar, hay poder para liberar Hay poder de Dios 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 Los demonios tiemblan cuando tú alabas a Dios El infierno tiembla, el brujo tiembla Fuego, 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 fuego Poder para sanar, poder para liberar Poder, 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 poder Poder rey de Dios Poder rey de Dios Los demonios no soportan poder del azarero Los demonios no soportan poder del azarero Los demonios no soportan poder del azarero Poderte a ti yo Yo siento el poder de ti yo Yo siento Yo siento Yo siento, yo siento, yo siento Siéntalo, 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 siéntalo Siéntalo, 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 siéntalo Siéntalo, siéntalo, siéntalo Hay poder, hay poder, hay poder Hay poder, dirío, hay poder Hay poder, hay poder Hay poder ¡Ey! 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 Así que se la valió, así que se la valió, así que se... Así que se la valió Espíritu Santo, mi alma te alaba Mi alma te alaba, mi alma te alaba Mi boca te canta, mi alma te alaba Te alaba, 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 te llena, te llena, te llena el poder de Dios Y arriba está cayendo, y arriba está cayendo, y arriba está cayendo Poder sobre ti, poder sobre ti, poder sobre ti, te llena, te llena, te llena Ay, poderes Jesús de Nazaret, bendecimos tu nombre Señor, bendecimos tu nombre Padre Espíritu Santo Encuentro sanidad, encuentro libertad en tu presencia Encuentro el perdón, encuentro salvación en tu presencia Corremos hacia ti El cielo está aquí El cielo está aquí Corremos hacia ti El cielo está aquí Corremos hacia ti El cielo está aquí El cielo está aquí Amamos tu presencia Amamos tu presencia El cielo está aquí 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 Amamos tu presencia Amamos tu presencia Amamos tu presencia A ver, solo el piano, solo el piano y la iglesia. Oh, 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 amamos tu presencia, Dios, amamos tu presencia. Vamos, levante su voz y dígalo, amamos tu presencia, Dios, amamos tu presencia, Dios, amamos. Oye, ¿tú te acuerdas aquel momento cuando escuchaste el nombre de Dios? ¿Recuerdas aquel día cuando levantaste tu mano por primera vez? Ese día donde no te importó el pecado, donde no te importó el mundo y decidiste aceptar a Cristo por primera vez. ¿Sabes que Dios ha sido tan grande que te vio donde estabas perdido? ¿Dónde no valíamos nada? Oh, Él no vio tu tamaño, tu color, tu pecado. Él te miró con qué importante eras. ¿Sabes cuánto vales para Dios? Tú no tienes precio. Tú no vales ni oro ni plata. Tú vales la sangre de Cristo. Cuando Dios derramó su sangre en aquella cruz. Cuando mandó a su Hijo a morir a Jesús en aquella cruz. Él derramando su sangre, siendo golpeado, siendo azotado, siendo maltratado. Oh, Dios mío. Tú viste una humanidad perdida en pecado. Y tú decidiste morir por mí y por ti. Mírate donde estás ahora. Donde estuvieras, quizás estuvieras muerto, no estuvieras ya. Ando hubieras perdido en drogas. Fueras uno más de los delincuentes allá afuera. Pero Dios te miró y te escogió. ¿Por qué no levantar las manos y darle gracias? Dígale cuánto lo amas. Dígale, Padre, yo te amo. Papá, si supieras lo gran importante que eres para mí. Papá, quizás no expreso mejores palabras, pero conoces mi vida. Dígale, quizás no soy el joven más perfecto, la mujer más perfecta, el caballero más perfecto. Te fallo a diario. Cometo demasiados errores, pero aquí estoy porque sé que tengo un alma que salvar. Permíteme volar con día cuando la trompeta suele. Permíteme ir contigo en las nubes. Dígale, papá, ¿sabes cuánto te necesito en mi vida? Él es el que ha estado ahí cuando tu enfermedad ha sido tan grande. Él es el que ha estado ahí cuando tu depresión ha sido grande. Él es el que ha estado ahí, que aunque padre y madre se vayan, pero Jehová nunca te va a abandonar. Jehová nunca te ha dejado. Amado, yo siento a papá en esta tarde. 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 Amamos tu presión, Señor Dios Amamos tu presión, Señor Dios Amamos tu presión Amamos tu presión Tú te mereces honra y gloria Tú te mereces honra y gloria Cerramos con esto Te mereces la honra y la gloria Levantamos nueve Si usted quiere levantar sus manos En señal de adoración Te mereces la honra y la gloria Levantamos nueve manos En señal de adoración Altísimo milagroso Salvador No hay nadie como tú No hay nadie como tú Altísimo milagroso Salvador No hay nadie como tú No hay nadie Es que no hay nadie como tú Altísimo milagroso Salvador No hay nadie como tú No hay nadie como tú Altísimo milagroso Salvador No hay nadie como tú No hay nadie A ver iglesia Altísimo milagroso Salvador No hay nadie como tú Es que no hay nadie como tú Altísimo milagroso Salvador No hay nadie como tú Y no hay nadie como tú Altísimo milagroso Salvador No hay nadie como tú Nunca habrá nadie como tú Saben que han pasado miles de cosas en tu vida Cosas buenas, cosas malas Pero tú te has gozado en ellas Porque para los que aman a Dios Todas las cosas ayudan para bien Gracias Señor Jesús Denle un aplauso al Señor porque Él está aquí esta tarde Gloria a Dios, aleluya Bendito el Señor para siempre